Hola amigos, un saludo bien especial para todos ustedes en el canal de OZ Producciones. Me encuentro con el maestro Nelson González que está cumpliendo años hoy, 29 de diciembre. Maestro, felicitaciones. Se lo agradezco mucho, gracias por recordarme. Ya son varios años, más de uno, y seguiré llevándoles música, como la sirena, como Londres, como el forastero, como el emperadorcito, con el mismo cariño y el mismo amor. Qué bueno, ¿cuántos años maestro? Eso no se puede decir porque me da pena, pero son 71, ¿no? Son 71. Maestro, ya has dado éxitos a todo el mundo. Se presenta en la Feria de Cali por estos días, ¿no? Sí, Feria de Cali, luego Pasto, vamos a estar el fin de año por el sur de Colombia, pero casi no vamos a tener un día libre. Y eso me agrada porque es un gran contrato con mi gente, con mi pueblo, en esta bellísima Colombia. El primer concierto que realizó en la ciudad de Cali tuvo que haber sido por allá en los 60, si se llamaba, era la Feria de la Caña, ¿no? Sí, 68, con Richie Ray, de ahí empezó la Feria de Cali, en adelante, en el 69, en el 71, para vivir con Ismael Miranda, y éramos los únicos que trabajábamos allá, aparte de los hermanos marteros, de los graduados. Era una feria bellísima y creo que este año también todo el mundo va a quedar muy contento con lo que estamos haciendo en la Feria de Cali. Y que sin duda los invitados especiales a la Feria de Cali eran Nelson y sus estrellas, Willy Colón. Richie Ray, Ismael Miranda. Y la Sonora Matancera. Y de Colombia los graduados, claro. ¿Tiene algún recuerdo? Martelos. Ah, los hermanos Martelos. ¿Tiene algún recuerdo con la Sonora Matancera? Con Daniel Santos, con Celio González. Sí, con Daniel Santos, hasta el final lo acompañé en Cali. Y cuando estaban bien, 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 los acompañé en Nueva York, más bien, ellos me brindaron su amor y su cariño porque eran los dueños de Nueva York, junto con Johnny Pacheco. Y en ese momento yo estaba comenzando con Nelson y su estrella y me acogieron con los brazos abiertos en Nueva York, tanto la Sonora como Johnny Pacheco. Excelente. Maestro, entonces, ¿cuántos son los miembros de su agrupación? Y bueno, también me los saluda, por favor. Con muchísimo gusto, somos 10, 11, 12, 13, 14, depende de cómo nos sintamos. Así es. ¿Qué cantantes tiene ahorita mismo la delantera de la agrupación? Nelson Junior, Nelson David Junior, tengo a Aníbal, tengo varios muchachos de Venezuela, tengo a Pedro, casi todos son de Venezuela, más que nada por el sonsonete, ¿no? Así es, claro, correcto, por supuesto. Y también porque cantan muy bonito. Estoy orgulloso de la delantera que tengo ahora con Nelson y sus estrellas, idealizada por Nelson Junior. Es cierto. ¿Usted está residenciado en Colombia, en Bogotá, en Cali o en Caracas? Pues, más que nada en Colombia, en varias ciudades de Colombia, pero como siempre estoy viajando, por ejemplo, estamos regresando de una gira larga en Europa y ahora volvemos. Por esa razón, siempre estoy viajando. Perfecto, maestro. Entonces, que termine de pasar un feliz cumpleaños de parte de todos los que nos gusta la buena salsa, todos los que hemos bailado sus canciones y todos los que hemos cantado también esos grandes éxitos desde cuando nosotros estábamos en el vientre de nuestras madres. Canta cumpleaños, Felipe, va a ser verdad lo que está diciendo. Cumpleaños, Feliz, te amo. Muchísimas gracias, esa era la idea. Gracias. Maestro, felicidades, qué buen carisma. Por eso se conserva así como es, lleno de salud, con una alegría muy espontánea. Para ustedes. Muy de él. Nelson González, el director de Nelson y sus estrellas. Hasta la próxima. Gracias.